Y la Federación Nacional de Departamentos asegura que el Departamento de Arauca se ha convertido en un corredor del contrabando de licores. También capacitan a las autoridades. La Federación Nacional de Departamentos continúa realizando capacitaciones a los comerciantes y autoridades del Departamento de Arauca como identificar el licor adulterado y el de contrabando. Sí, claro que sí. Nosotros dentro de la estrategia de todos contra el contrabando que lidera la Federación Nacional de Departamentos ha generado una estrategia de pedagogía y capacitación dirigida no solo a aliados estratégicos sino a tenderos, comerciantes y distribuidores de todos los departamentos. Y hoy nos encontramos en Arauca precisamente para capacitar y enseñar sobre identificación de producto ilegal específicamente de licores y cigarrillos, tanto a tenderos, comerciantes como a todos los distribuidores del municipio. Para la subdirectora de Acuerdos y Convenios de la Federación Nacional de Departamentos, Enna Patricia Rangel, se viene trabajando con la Gobernación de Arauca. Claro, estamos trabajando mancomunadamente acá en Arauca con la Gobernación de Arauca y con la Policía Fiscal y Habanera, así como con las otras entidades que forman parte de la Fuerza Pública y con la DIAN. La funcionaria manifestó que el Departamento de Arauca se ha convertido en tránsito del contrabando. A ver, el Departamento de Arauca no tiene problemas graves de contrabando, pero sí es tránsito de contrabando para otras regiones por ser un departamento de frontera. Igual, además, acá a través de la Secretaría de Hacienda del Departamento se ha venido haciendo una campaña muy fuerte de pedagogía y de concientización en aras de precisamente tratar de mitigar el flagelo del contrabando y que el contrabando no se produzca acá en el departamento, no se genere acá en el departamento y además evitar que se vaya a otras regiones por la frontera que tenemos con Venezuela. La Federación Nacional de Departamentos y la Secretaría de Hacienda Departamental vienen trabajando en conjunto en la lucha contra el licor adulterado y el contrabando.